¡Suscríbete al canal! Detrás de esta sonrisa mediasta y sin color Detrás de los amigos y del humo contra luz Detrás de los espejos y las sombras estás tú Detrás de las pisadas de los que vienen y van Detrás de un calentario que adelanta marcha atrás Detrás de cada foto de su cara y de su cruz Detrás de la prisión de mis nocturnos estás tú Y por más que me digo mil veces que debo seguir y vivir Y por más que reniego tu nombre no puedo librarme de ti Porque estás en las canciones, en las costuras de mi cuerpo, en los colores En otros labios y otros besos en poemas que me recuerdan que no estás En los silencios que de noche gritan en mi suelo En las mañanas siempre desnuda de color en las ventanas Cerrabas este corazón en esas alas que ya no vuelan hacia el sur Detrás de todo Detrás no hay nada más que tú Detrás no hay nada más que sólo tú Só lo tú ¡Só lo tú! En el sur ¡Gracias!